Y bueno ya estamos nuevamente en The Strip, en esta ocasión les vengo a recomendar el TP del origen de Nightwing, es por Chuck Dixon y Scott McDaniel, que es lo que pasa exactamente cuando el equipo del dúo dinámico se separa, los motivos por lo que se separa y cuál es el journey que tiene Richard Grayson para adoptar la personalidad de Nightwing, qué es a lo que se debe de enfrentar, presentándose en Ciudad Gótica, cómo queda su relación con Barbara Gordon, Batgirl en ese entonces, Batgirl ahorita nuevamente, cuál es la reacción de Bruce Wayne al enterarse de esa nueva identidad, cuál es la relación de Richard Grayson con el nuevo Robin, incluye a Superman para todos aquellos que no pueden vivir sin él, Chuck Dixon, Scott McDaniel, Must Have.